Música Fracaso noventa y uno, este es su triste corrido En Culiacán, Sinaloa, miren lo que ha sucedido Marco Antonio ya murió Era un gallo decidido El catorce de noviembre sucedió en plena ciudad A Marco lo secuestraron, fue un caso de gravedad Apenas había cumplido Veintidós años de edad Todo empezó porque dicen que le tenían envidia Querían quinientos millones pa' respetarle la vida Fue muy triste ver llorar A su familia querida Después que ya les pagaron Milmente lo asesinaron Cerca de la copradía Tirado muerto lo hallaron Alguien lo reconoció Por eso es que lo mataron De los Estados Unidos Desde Portland transitaba De Sinaloa, California La vigilancia burlada Marco Antonio muy astuto Esta suerte no esperaba Carretera Sinaloa Tus ojos no te verán Tus padres y tus hermanos Siempre te han de recordar Porque siempre fuiste orgullo De la familia Beltrán El Padrán Cierre El Padre El Padre CC por Antarctica Films Argentina